Muy buenos días, amables radioescuchas de Frente al Poder. La gente está cansada del problema de la inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Da pena y vergüenza ver cómo en los barrios la gente no puede salir a la calle por temor a ser asesinado o a ser atracado. Recientemente, una niña en su casa, una niña menor de tres años, fue asesinada por dos bandidos que le cayeron a tiro. Esto se está saliendo de control en todo el país. La gente está exigiendo que se garantice la libre circulación porque de nada hace el gobierno mejorar la situación de vida de la gente cuando en realidad no pueda salir a la calle. En todos los barrios de la capital y en Santiago, en toda parte, solo hay una sola voz, la gente pidiendo seguridad. Las empresas están perdiendo porque su gente son atracados y ya no encuentran ni qué hacer para arreglar la situación. Ya le entran a la seguridad, le entran a todo el mundo y no hay una respuesta de parte del gobierno fuerte y contundente que le garantice a la gente vivir en paz. El país no puede seguir así. Necesitamos medidas fuertes que le permita a la gente la tranquilidad. ¿Qué hace usted con dotar de educación, de computadora y de todo, cuando la gente no pueda salir a la calle? El trabajador sale y cuando regresa con su salario cobrado es atracado y a veces lo matan por cualquier situación. Está la inseguridad fuera de control y esto no podemos permitirlo. Hay que elaborar un programa, trétame tus ojos, para que cada vecino pueda ayudar a la seguridad ciudadana. Que haga un sitio donde se pueda denunciar cuando hay una penetración a la casa o cuando hay una situación anormal. La gente necesita tranquilidad y eso el gobierno tiene que asegurarle. El gobierno tiene muy buenas intenciones, pero necesita poner mano dura a la situación que atraviesa la inseguridad en la República Dominicana. El país vive del turismo y necesita garantía de seguridad para que la gente pueda andar en la calle sin ningún problema porque tenga garantizada la seguridad ciudadana. Este es un fenómeno que afecta a todo el mundo, que no es solamente de República Dominicana. Esto está en toda parte y se necesita respuesta que le permita a la gente transitar sin ningún problema. Estamos a tiempo de elaborar ese plan porque se acerca la Navidad y necesitamos garantía mínima que le permita a la gente vivir tranquilo en esta Navidad. Están aprovechando el toque de queda para salir a hacer su desastre y no hay un régimen de consecuencias. Esto tiene que parar en la República Dominicana.